Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Bueno, nos estamos enlazando con Cadena 3 para que usted pueda estar bien informado tanto aquí en Excelsior Televisión como en Cadena 3. Ya sabe, nuestra estación hermana, estación televisiva hermana, Cadena 3, Canal 28, 128 de Cablevisión y 128 de Sky. Le informo nuevamente, el Chapo Guzmán ha sido detenido de acuerdo con información extraoficial. Estamos esperando en cualquier momento que la Secretaría de Gobernación, quien es la dependencia indicada para dar todos los datos, todas las noticias al respecto en cuanto a seguridad en nuestro país, pues nos dé ya luz verde para podernos enlazar. Ya sea la Secretaría de Gobernación, nos desea David Vicenteño, compañero reportero de Grupo Imagen Multimedia, quien se encuentra en gobernación, que todo el gabinete de seguridad de nuestro país se está reuniendo en la Residencia Oficial de Los Pinos. Para dar quizá una información pública más adelante, le informo que el Chapo Guzmán fue detenido, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a la agencia AP, se anunció, y hoy por la mañana se lo dimos a conocer aquí en Excelsior TV, la detención del Chapo Guzmán, el capo del cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo Guzmán. Fue detenido, así se lo dimos a conocer, después de AP, durante la noche de este viernes, en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, así lo informó un cable de Associated Press. Este sábado, ya ahorita, en estos momentos, pues ha habido muchas reacciones, se ha manejado en todos los portales de Internet, en todos los medios prácticamente de México e internacionales. Mire, hablando del Chapo Guzmán, pues se le puede llamar, hablando un poco de él, es director general, entre comillas, ¿no?, de una de las más grandes organizaciones del tráfico de drogas del mundo, que contrabandea gran parte de la marihuana, la heroína, la cocaína, metanfetaminas, que terminan finalmente en las calles de Estados Unidos, así como lo han señalado autoridades de la Unión Americana. El Chapo Guzmán, pues tiene esa responsabilidad, así lo ven en Estados Unidos, mucha droga de la que se consume aquí en México, y en los Estados Unidos es producto del trabajo del Chapo Guzmán y que tiene células de operación en por lo menos 23 países. Imagínense usted, 23 países tiene presencia el Chapo Guzmán o, digamos, sus tentáculos llegan hasta 23 países del mundo, de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses, además de lo que se ha venido comentando, ¿no?, que está en los primeros lugares de una lista de multimillonarios en la revista Forbes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.